¡Muchachos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión a un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution 2 y como ustedes votaron en la pestaña de comunidad hace unos días nada más, vamos a continuar viendo mods de este videojuego y todos los mods que veremos en este vídeo en particular serán ports del Jurassic World Alive, son todos dinosaurios directamente extraídos del Jurassic World Alive gracias a mis compañeros Phelon e HyperSGT los cuales les agradezco muchísimo que me hayan dado un acceso anticipado digamos a estos mods antes de que estén públicos ya para todo el mundo en Nexus más adelante seguramente van a tardar un par de meses o un par de semanas porque quieren añadirlos como especies nuevas actualmente están como reemplazos pero bueno espero que encuentren la solución para mostrarlos más adelante tienen sus canales de youtube en la descripción de este vídeo muchachos repito Phelon e HyperSGT muchísimas gracias por darme un acceso a estos a estos mods no todos son perfectos obviamente es normal ya de hecho vamos a ir viendo al primero que ya mismo se lo voy a ir mostrando son cosas que bueno no se pueden no se pueden evitar nada por el estilo porque acá tenemos por ejemplo a Megalosuchus es un dinosaurio híbrido en Jurassic World Alive es un dinosaurio carnívoro y como no tenemos carnívoros cuadrúpedos acá en Evolution 2 tiene que reemplazar a Triceratops por eso digo que hay cosas que son un poco raras porque tiene animaciones extrañas cuando tiene que combatir con otro bicho lo hace con la cabeza en vez de mordiendo no sé es medio raro pero eso ya no es culpa de los mods sino de que en el juego no hay un bicho de estas características pero bueno Megalosuchus gente para el que no haya jugado Jurassic World Alive este bicho es el híbrido de un híbrido el híbrido original es Gorgosuchus que es un híbrido de Gorgosaurus este tiranosaurio bastante conocido del Cretácico con Caprosuchus un tipo de cocodrilo me extraño con patas largas y de ese híbrido le agregaron ADN de Megalosaurus y salió esta cosa que a mí me gusta mucho repito tiene animaciones quizás un poco raras por el tema del cuello recuerden que está reemplazado en Triceratops un bicho que no tiene nada que ver pero está bastante bueno las texturas buenas en Jurassic World Alive es un bicho chiquito es un bicho de tamaño medio tirando pequeño entonces como el Triceratops es un bicho gigante tiene texturas un poco extrañas pero aún así el modelo es brutal a mí Megalosuchus me gustaba muchísimo en Jurassic World Alive no era muy útil porque a ver capaz si es de tus primeros legendarios te ganaba bastantes peleas bastantes batallas pero ya si tenías a otros como Alocinosaurus Pirritator o cualquier otro bicho legendario más complejo este quedaba en la nada digamos no era muy potente no tenía mucha velocidad no tenía mucho blindaje etcétera pero aún así a nivel visual a mí me gusta como se ve este Megalosuchus es muy monstruoso es una exageración me recuerda mucho por ejemplo a un postozuchus de los documentales de comienzo de los 2000 pero ya exagerado no digamos con una cabeza gigante con pincho y todo eso pero el bicho está muy guapo a mí la verdad me gustó bastante déjenme la caja de comentarios qué opinan de este Megalosuchus repito a mí de momento me gusta de los cinco que vamos a ver es el más flojito pero es que los otros son buenísimos de hecho ya mismo vas a pasar a ver el otro qué posta es muy bueno este es muy muy top este es un bicho único que es Yutarinex este bicho a mí me encantaba en la live repito de los únicos al igual que el Megalosuchus que vimos recién no era muy útil ya si era de tus primeros únicos de Seafá este bicho es buenísimo está chetadísimo pero si ya tenías muchos únicos como no sé el Indoraptor el Thoradolosor entre muchos otros este se queda un poquito corto comparado a los otros pero es que a nivel diseño a mí me encanta y al igual que Megalosuchus este es el híbrido de un híbrido el original era Yutarinex que es un híbrido de Yutaraptor con Sinoceratops una mezcla rarísima que el bicho ese me encanta y lo vamos a ver más adelante en otro vídeo en particular y a ese bicho le agregaban ADN de Dracorex y salió esto la verdad que me gusta en un principio pensé que iban a reemplazar al Dracorex y iban a usar las animaciones de Dracorex pero bueno para hacerlo un poquito más grande directamente usaron a Stygmology cosa que está muy bien pero este bicho a diferencia de el Megalosuchus hace un rato sí está muy muy bien es que mira la cola el efecto este de las plumas que tiene está espectacular y la cabeza la cabeza la cabeza me encanta es buenísimo este yutarinex en serio me parece muy piola capaz que es un híbrido que si la pones entre muchos híbridos acá en este evolution pasa desapercibido porque chiquito es herbívoro no es impresionante como otros pero es que a mí me parece súper guapo la skin el modelo y en estos casos en particular repito con vídeos anteriores al ser híbridos que pueden hacer lo que quieran me gusta el concepto de que le pongan pinchos púas en la cabeza sea todo exagerado entonces en este tipo de caso en particular mola mucho los los pinchos los estedermos las plumas lo que le quieran poner queda muy bien casi con cualquier bicho yutarinex de estos dos me gusta muchísimo pero los tres que vienen a continuación sinceramente no sé con cuál quedarme como mejor pero bueno continuemos con este que también es un híbrido espectacular en la light a mí me hizo ganar un montón de partidas a largo plazo se queda corto pero era muy bueno al principio que es pirritator este es un híbrido entre piroraptor un dromiosaurido y el irritator un espinosaurido a pará se están pelando los mega subos qué está pasando por qué se pelan ustedes me imagino que es por el dominio del grupo vean cuando se pegan cabezas a los bichos vean si para a mí mucho no me gusta el concepto que hacen muchos youtube por ejemplo que es hacer arenas de batallas coliseos y todo eso una pelanimación está nada mal no me gusta mucho hacer coliseos de batalla y todo eso con dinero pero con híbrido mola mucho hacer esto y también se están peleando estos real pero son rebuscarroñas buenísimo vean como sean muchachos lo importante pirritator como les decía este es un híbrido entre piroraptor y el irritator creo que era el raro si no me equivoco el de genoma azul y el bicho era brutalísimo me acuerdo que era muy rápido hacía mucho daño e incluso podía aturdir al otro enemigo o sea a tu rival o sea era una cosa estupisima era muy muy bueno el pirri y a ver así verdad queda muy bien antes feilón que es el que hizo los ports lo había hecho con las animaciones de inonygus que reemplazaba inonygus y le comenté no quedaba muy bien capaz que tenía las animaciones un poco raras pero acá con velo con el velociraptor queda espectacular no solo con los sonidos de las animaciones sino que incluso las texturas se ven muchísimo mejor que con el deino capaz que bueno justo la textura del cuello es un poco raruna pero vamos al tema de las plumas de la cola de la cabeza la que tenía en la espalda y todo eso está muy bueno es como el lindo bicho pirri yo sinceramente no sé si me metería con esa cosa toda gigante con una cabeza que es más grande que tu propio cuerpo no sé que tan conveniente sea pero bueno mirá el pirri bro es brutal es muy lindo es más me hace acordar mucho si no tuviera esta joroba llena de pluma a un autoraptor por ejemplo por el concepto este de un hocico largo en un dromesaurio ¿ve? el bicho este mola mucho mirá el bicho corre, corre, corre buenísimo muy bueno vamos a ver ahora uno de mis favoritos de la live y era un bicho raro no era ni épico ni legendario ni poronga nada este era raro y yo lo tuve hasta nivel 30 y yo lo usaba en partidas de nivel legendario único y este me salvaba las papas que es sucotator sucotator como ustedes lo quieran llamar este bicho a mi me encantaba el de la live es un híbrido que a decir verdad no tiene mucho sentido que digamos a la hora de hacer su genoma porque es un sucomimus con un irritator son dos espinosaurios bastante similares a decir verdad y que finalidad tiene este híbrido que rol cumple dentro de la fauna de la live no tengo ni la más pálida idea además ni siquiera los de la live saben pero el diseño mola muchísimo el diseño es muy muy guapo el diseño es precioso si que es verdad que bueno el texturizado de la de la papada pierde mucho que a ver ya son cosas propias de la live pero es que si la ves de lejos el bicho es muy brutal a mi me encanta siempre tuve problemas con los variones con el giga de dominio etcétera con el tema de los pinchos super exagerados pero es que a este le queda genial a este sabiendo que es una quimera de bicho con una quimera de porquería le queda muy bien a ver si después tenemos la suerte y ver como come pescado pero a ver gente de los que vi hasta ahora este sucotator a mi me mola un huevo yo en serio si fuera una especie aparte si o si lo dejaría en el juego porque me parece un híbrido super interesante de ver el concepto es me no es como la indominus por ejemplo o el indoraptor mirá como se dice no es un concepto muy interesante pero a nivel visual para mi es muy linda el bicho mirá como es así cala y se dan cariño guau buenísima la animación del sucumimo es brutal es muy linda es precioso es tan feo que me gusta es horrendo me encanta como el m estos switchos están desconreciendo que pasa mirá el otro como desesperado que hace y por qué estos se desconocieron creo que es por el dominio de la manada muy buena muy buena y mirá este otro lo está acá descansando el sucumbo está buenísimo ¿qué le está buscando comida? ay pescadito mirá encima está todo hecho pedazo es que hasta las animaciones están muy bien el tema de los mods acá en evolution 2 está muy por encima de los mods del primer evolution todo los modelos los texturizados todo la verdad que está muy muy bien ¿qué pasó? ¿quién murió acá? vean los pirri como se paran de mano con cualquier cosa ahora están re a pelos bichos estos ¿me mataron algo más? no vean como se paran de mano ¿estos los van a cazar? no como les decía están re hortivas acá los pirrios o sea son re agresivos quieren matar todo lo que todo lo que se les cruza pero bueno gente vamos a ver el último de los mods de este video que es una joya a mí me encantaba en el alive Toradolosor este es un super híbrido único que a mí me encantaba brutal la esquina es buenísima y el concepto de este bicho super monstruoso me encanta y cabe destacar que en el propio alive es un bicho de tamaño medio yo a priori pensaba que era un bicho no sé tipo tamaño indominus digamos pero estoy investigando y no tiene tamaño alosaurus así que usa la animación en el halo y queda perfecto esta criatura es el híbrido de un híbrido como muchos de los bichos que vimos acá en el video el híbrido original era alocinosaurus un híbrido que ya vimos en videos anteriores que es un híbrido de alosaurus con sinoceratops y a ese bicho le añadieron genoma le añadieron ADN de tarbosaurus entonces por eso el bicho este salió así thoradolosaur que espectacular es un bicho único y a mi me encantaba porque no solo que tenían uno de los ataques más potentes de todo el jurassic world alive no sé si seguiría siendo muy OP pero cuando yo estaba jugando hace un año y medio casi dos años el bicho estaba rotísimo tenía creo que un 30 o 40% de crítico o sea de un hit podías matar casi cualquier bicho y encima tenía un poco de blindaje por el sinoceratops y tenía la oportunidad de aturdir al rival o sea era una estupidez el bicho este era genial bueno era súper poderoso no sé si actualmente repito seguirá estando OP pero cuando yo estaba en el alive este bicho era imparable se te ponía delante y es como listo tenés la partida perdida y si lo tenés listo ya está la partida ganada al bolsillo además no poder y aparte repito en nivel diseño de todos los híbridos de la live a mí me encantaba por el color el color era buenísimo queda súper súper bien bueno súper bien y acá si estos pinchos súper exagerados que tienen en la espalda también le quedan espectacular este híbrido es buenísimo mirálo capaz que para muchos el concepto de un terópodo con ornamento a voces es un poco extraño así verdad vas pero es que para mí en este bicho que era espectacular queda buenísimo los raptores están peleando con el trike con el megarosuku este ay megarosuku vas a ser pollo ¿qué pasa acá? vean como se pelean le pegó un cabezazo y lo mandó a volar a volar vean como tira patada ay megarosuku ¿qué pasa papi? se lo está bancando y mirá como hace mongu los pirrios casa y mirá como le da la patada final f ay te acostás a descansar estuvo complicada la pelea ¿no? te cansó mucho ay encima este se lo está comiendo los raptores de la evolution 2 postas están chetadísimos son una una estupidez los bichos ¿y qué hacen estos dos acá? ¿se le izan algo? el tora va a comer es que hasta la animación le queda bien este híbrido yo así lo pondría en mi parque si yo hiciera un parque híbrido quiero al tora siempre me encanta es un bicho genial creo que sin duda de todos los que vimos en este video es mi favorito por lo menos en cuanto a diseño en cuanto a estética es buenísimo otra vez los pirrios no nos quieren en absoluto a los megalosukus están insoportables pero bueno gente acá ya con la pelea de los pirrios con el megalosukus nos vamos a ir despediendo espero que este video de mods les haya gustado por favor déjenme en la caja de comentarios cuál fue su mod favorito yo repito estoy entre el tora el pirritator y los sucutator que también me parecieron geniales muchachos déjenme en la caja de comentarios cuál fue su favorito yo voy a dejar este video por acá espero que les haya gustado si así denle like y compartan este video para yo agradecer mi canal síganme en mis redes sociales que son facebook twitter e instagram tienen los enlaces en la descripción y también recuerden seguir a mis compañeros hiper y a feinlong en sus canales de youtube muchachos nos veremos en un siguiente video chau chau chau